Conmoción en lugo por el asesinato de Monserrat Labrada de 43 años de edad a manos presuntamente de su marido Juan Carlos Pena Díez. Esta mujer es la primera víctima mortal por violencia machista desde que comenzó agosto. En lo que va de año han muerto ya 43 mujeres. El crimen tuvo lugar la madrugada del jueves y ningún vecino oyó nada hasta que a las 9 de la mañana llegó la policía al inmueble después de que el marido se entregara. Los dos hijos de la pareja de 9 y 10 años no estaban en el domicilio en el momento del asesinato porque se encontraban pasando unos días en la casa de los abuelos paternos. La mujer era enfermera en la UCI del Hospital de Lugo y el presunto asesino es profesor de física en un instituto de la ciudad. También en Zaragoza un hombre de 75 años de edad apuñaló a su mujer de 78 en el domicilio familiar al intervenir en una discusión que mantenía el marido con su hija de 30 años. El presunto agresor se arrojó después al vacío por un puente de la ciudad. Ambos están ingresados en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Ella en planta con heridas graves y él en la UCI con lesiones de extrema gravedad. La jornada no acabó ahí y en Málaga un hombre de 55 años prendió fuego al colchón en el que estaba durmiendo su pareja tras rociarlo con un líquido combustible al tiempo que la amenazaba cuchillo en mano para que no saliera de la habitación. Unos policías que patrullaban por la zona se percataron del incendio y pudieron rescatar a la mujer y detener al presunto agresor. Los dos resultaron intoxicados por inhalación de humo y fueron trasladados al hospital. ¡Gracias!